Ok gente, vamos a hacer el glitch para clonar las flores bomba, las bombas, muchos dicen que no se puede de otros que son de 3 en 3, otros que son de 4 en 4, bueno no es cierto, si se puede hacer y se puede hacer en una región que es la del templo, el templo del aire, aquí está el templo del aire, chequen esto, aquí no necesita cierta ningún escalón para activar la parabela, estos únicamente los que tienen el glitch de la parabela, ok, que son las versiones que no actualizaron, ok, en cualquier punto la puedes activar porque la gravedad te afecta de tal manera que no necesitas subirte ningún escalón o piedra, ok, cuando vaya a la mitad del recorrido, tentativamente es donde deben de hacer el glitch, ¿por qué? porque las bombas al caer también interactúa la gravedad y hace que no exploten, ok, ok, sí, y caen las 6, ok, tengo 98, creo que me quedé muy arriba, ni siquiera me fijé, tenía 98, ahí tengo 103, ahí se dieron cuenta que sí se está haciendo el clonado, ahora, en este mismo lugar, pero estando casi la parte más alta al saltar, ahí también pueden clonar las hadas, porque las hadas precisamente lo que hacen es volar hacia arriba, y cuando tú vas cayendo, ahí les puedes ir agarrando todas las hadas, ok, a ver, aquí están, ok, están las hadas, igual, las agarramos, ¿vieron eso? ok, no sé, ahí no se hizo el glitch, 246, no sé por qué no me lo está haciendo, quizás estoy apenándolo mal, a ver, vamos a ver, ahí está, sí, el base, lo que pasa es que yo como estoy con un control externo, medio pedorrón, ahí está mi control, este control a mí me salió medio maletón, pero bueno, jala, jala, el caso es que hay otras cosas voladoras, por ejemplo, los escarabajos, por ejemplo, ese es el escarabajo ratio, que muchos lo utilizan para subir precisamente la armadura que traigo puesta ahorita, también funciona el clip de clonación, para luciérnagas, para todo, aquí en esta zona, en lo que es el templo, el templo de agua, donde la gravedad es diferente, aquí lo pueden glitchar, bueno, hasta aquí mi reporte Joaquín, bye, bye, bye a todos.